Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio semanal Descalzos al Aire, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la administración de la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida. Esta tarde estaremos con ustedes Iraima García y mi persona Isaura Cedeño. Vamos a tener un tema importante. Vamos a continuar con nuestra santa, con nuestra querida Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Estamos celebrando un año jubilar con Santa Teresita. La semana pasada, nuestros queridos compañeros y hermanos, Fernando y Titi, estuvieron hablando sobre la vida, la biografía de Santa Teresita, de su familia, de sus padres que son santos también, y de sus otras hermanas que todos alcanzaron la santidad. Pues bien, esta semana nos ha tocado a nosotros hablar sobre la espiritualidad de Santa Teresita, cómo es ese camino de la infancia, de ese camino de la niñez que nos lleva de su mano hacia el amor, al amor eterno que es la Santísima Trinidad. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y les invitamos a participar en las líneas telefónicas 0276-343-1662 y por el 0424-704-1430. También nos pueden ver a través del canal de YouTube en vivo en este momento para que participen con todos nosotros. Bien, preparémonos entonces para escuchar cómo Santa Teresita nos lleva al corazón de la Santísima Trinidad, cómo nos lleva a enamorarnos y saber que estamos inhabitados así como lo hizo Santa Isabel, nuestra querida Santa Isabel de la Trinidad, que es nuestra patrona. Pues bien, esta otra jovencita, Santa Teresita del Niño Jesús de la Santa Faz, tuvo una misión no solamente en vida, sino también desde el cielo y es de lo que vamos a hablar. Preparémonos con una pausa musical. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Muy bien, vamos entonces a encomendarnos con la oración de Santa Isabel de la Trinidad para comenzar a hablar del Caminito Espiritual de Santa Teresita, del Niño Jesús y de la Santa Faz. Oh Dios, rico en misericordia, que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo, e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad, concedenos por su intercesión que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del Espíritu Santo de amor, para la alabanza de tu gloria, por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, vamos entonces a platicar ya de este caminito que ella emprendió en vida y que como lo dijo ya en las memorias que le pidió su hermana que escribiera y que lo vemos reflejado en la historia de un alma, como ella dijo ya en su lecho de muerte, que su misión en el cielo iba a ser llevar a las almas a la Trinidad, a la eternidad. Pues ella nos enseña que el camino de Dios, su misericordia y su justicia son los fundamentos de la confianza plena, de la confianza absoluta. Por eso cada vez que sucede una situación o algo, la palabra última la tiene Dios, no la tiene el hombre. Nosotros somos simples instrumentos, pero el Señor es el que siempre tiene la palabra, la palabra final. Y esto lo sabía muy bien Teresita. Como el niño que lo encuentra todo en el amor de su madre y en el cuidado de su padre. Y que niño no vemos que se va con sus padres, con su mamá, con su papá, a ojos cerrados para donde lo lleven porque su confianza es absoluta. Y eso es lo que nos enseña Teresita en la espiritualidad, que es el tema de hoy que nosotros vamos a desarrollar. La espiritualidad de esta niña, la espiritualidad que nos enseña de una manera sencilla a amar, a adorar a la Santísima Trinidad. Iraima, buenas tardes. ¿Qué opinas de este tema tan lindo que tenemos esta tarde? Bueno, pues la verdad que hablar de Santa Teresita es una gran oportunidad y un regalo de Dios. Y cada vez que uno lee sobre Santa Teresita se emociona y quisiera poder sentir lo que ella nos enseña, que está vivo, todo esto es vivo y es presente. El regalo de ella, sentirse como niña, estaba, lo que yo estaba estudiando y leyendo sobre ella, dice que primero ella se sintió una niña amada de sus padres, de sus familiares, de sus maestros, y luego recibió como una presencia de Dios donde ella se empezó a sentir amada, muy amada por el Señor. Entonces, lo primero que nos deja así de su espiritualidad es que cada vez nosotros, como lo dice la Escritura, el Señor nos lo dijo en la Escritura, háganse como niños, ¿no? Y que todo el que se haga como niños, pues podrá vivir en el reino de los cielos. Y qué bonito que nosotros dejáramos de ser tan adultos, y dejáramos de ser tan exigentes, y dejáramos de ser tan perfeccionistas, y de criticar tanto, y esperar solo, como niños, en los brazos de Jesús, y como dice ella, amada como en los brazos de su padre y de su madre, y nosotros también de Jesús. Y depender de Él y abandonarnos en ese amor que Él nos promete, y que ella lo supo vivir, lo experimentó, y también su respuesta a ese amor fue entregarse amando plenamente al Señor. Pues bien, en el Carmelo nosotros estamos en este año viviendo el año de jubileo, por los 150 años de ella, y como hemos venido desarrollando la cadena de estos programas la semana pasada, tanto Fernando como María Cristina, nos estuvieron hablando de la vida de esta santa, de sus padres, de sus hermanas, y como ella, siendo la menor de los hermanos, ¿verdad?, pues fue la niña mimada, la niña de la casa, y esa es su experiencia, ese fue su testimonio y es su vivencia, por eso cuando ella ya logra ingresar al convento, recordemos que apenas a los 15 años había sido una situación difícil porque era muy joven, no la querían admitir, pero en fin, es una niña mimada, es una niña consentida, y desde esa perspectiva ella empieza a enseñarnos a todos, a los que estaban en ese momento y a los que nos corresponde este otro, que la mejor forma de nosotros poder conectarnos con el Señor es a través de ese camino, del caminito, como ella lo llamaba, del caminito donde de la mano de la Santísima Virgen María, la Virgen de la Sonrisa, que es la Virgen en la cual ella, pues la vocación que ella le tiene esa fe, la lleva de la mano a la Trinidad Santísima. Entonces, ¿qué nos dice esta espiritualidad, verdad?, que volvernos como niños, no quiere decir que estemos jugando, que estemos como, sino que nuestro espíritu sea un espíritu humilde, un espíritu que acepta, que no se sobrepropone a la soberbia, al querer conocer más de lo que realmente nosotros debemos o necesitamos conocer de Dios, sino lo que Él quiere que nosotros conozcamos, y colocar nuestra confianza plena y absoluta en los designios de Dios. Muchas veces vivimos situaciones que nos ponen de, pues, no sé, como en sobresalto, porque pasan accidentes de tránsito, pasan situaciones que no son, pues, muy buenas, y le echamos la culpa a pobre Dios, y decimos, no, es que Dios lo quiso así, y resulta que no, que Dios no quiere jamás el mal para nosotros. Es como que una madre quisiera a un niño que se, te vas a caer, cuidado que te vas a caer, y le está deseando que se va a caer, no, le está advirtiendo. Y ese es el camino que propone Terecita, el camino de una espiritualidad donde mi confianza va a estar puesta en aquel que me ama, en aquel que dio su vida por mí, su vida para que yo tuviera acceso al reino de los cielos. Y ella nos enseña de esta manera sencilla, pequeña, a entregarnos, a ir transitando por ese caminito, ¿verdad? Sí. En ella también dice que el Espíritu Santo trazó sobre ella un camino, ¿sí? El camino de la verdad, y de una verdad auténtica, ¿no? Entonces, dice que ella era, este, ella tuvo la oportunidad de ser una lectora de la Sagrada Escritura. Aún sin, ella dice que estando en el convento, nunca salió del convento, ¿verdad? Pero ella estudiaba la Escritura y buscaba la verdad auténtica. Este, y esa verdad le fue, le fue como, este, enseñando el amor, el amor que, trinitario, y un camino que ella podía elegir, que eligió para llegar a ese amor trinitario, sin ninguna preocupación, ella está entregada, buscando siempre esa verdad. Y eso es lo que, pues, nuestros queridos frales Carmelita nos han inculcado sobre esta santa, de esta manera de nosotros podernos acercar al amor uno y trino. Pidámosle entonces a Santa Teresita que nos ayude a todos y cada uno de nosotros, sobre todo a los que somos devotos de ella, que nos ayude en ese caminito que es individual, que es para cada uno diferente, porque cada uno tiene la misión que el Señor le ha puesto diferente los unos a los otros, pues que sea de su mano que podamos lograr la meta, y la gran meta es la Jerusalén Celestial. En este primer segmento yo, por lo menos, puedo recoger qué nos enseña, cuál es la espiritualidad de Santa Teresita, el amor, el amor a nuestro Señor Jesucristo, el amor a la Trinidad Santísima. Dejarse conducir por el Espíritu Santo. Y dice que era una mujer didáctica, ¿no? Didáctica porque todo ella lo aprendió de la vida, de los acontecimientos cotidianos, releídos a la luz de la Palabra de Dios. Así es. Y fíjense que el nombre que ella adopta cuando entra al Carmelo, el nombre de la Carmelita, que fue Santa Teresa del Niño Jesús, por su devoción al Niño Jesús, a la infancia del Niño Jesús, y de la Santa Faz, porque ella también fue muy amante del rostro del Crucificado. Entonces, pidamos a la Santa Teresita del Niño Jesús de la Santa Faz que nos ayude ahí en esta senda que cada uno debe transitar. Vamos a una pausa musical. Vamos descalzos para ir al encuentro con Dios. Bueno, continuando con nuestro hermoso programa, con esta santa que nos emociona, que nos invita a seguir este camino de espiritualidad, podemos decir que la contribución de Santa Teresita en la espiritualidad del siglo XX es incomparable. Es un retorno al Evangelio puro. Es volvernos a encontrar con la Trinidad Santísima por medio de la Palabra de Dios y volvernos niños, pequeños, para poder entrar en el Reino de los Cielos, como lo dice el Evangelista San Mateo en el capítulo 18, versículo 3. Así que, este, pidámosle mucho a Santa Teresita que nosotros podamos ser esos niños que sigamos el camino que nos indica la Palabra de Dios y que ella nos anima como ejemplo vivo de esta santa aquí en la tierra. San Juan Pablo II fue un gran devoto de Santa Teresita y de él tenemos lo siguiente. El camino pequeño, un camino de confianza y de entrega total a la gracia del Señor no es un camino de banalizarse como si fuese menos exigente. De hecho, es exigente como siempre lo dice el Evangelio, pero es una forma en la que se penetra con el sentido de entrega confiada a la misericordia divina que aligera hasta el compromiso espiritual más riguroso. Y a esto lo vemos en los santos, cuando leemos la biografía de sus vidas, cuando en situaciones que han pasado bastante difíciles, pues ellos se entregan a la misericordia del Señor como niños y salen, pues, de una manera airosa de esos lances, como lo diría San Juan de la Cruz, porque se han entregado al amado, han confiado en el amado. Y fíjense que San Juan Pablo II, que es un santo de nuestros días, pues también estaba confiado en ese caminito espiritual que enseñó Santa Teresita en su vida y ahora desde el cielo. Ella, este, hay situaciones que dice, mamá, no puedo, es que soy pequeño. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros hijos, sobrinos, nietos, decir esas palabras, verdad? Pero, ¿qué significa esto? Saberse pequeño y saberse débil. Y eso es lo que nos enseña a ser Teresita, sabernos pequeños y sabernos débiles. Sabernos que no tenemos la razón total en nuestras manos, sino que le debemos pedir al Espíritu Santo esa luz, como dijo Iraima cuando hablaba del Espíritu Santo que guió siempre, que Teresita pidió siempre para poder transitar esa vida que le tocó a ella. Y dentro de este camino hay siete tips, siete puntos, que para nosotros en el día de hoy, en 2023, nos siguen iluminando lo que es nuestra ruta como pasajeros hacia la inmortalidad. ¿Y cuál es la inmortalidad? La Jerusalén celestial. Estábamos hace rato, cuando llegó Iraima, hablando de la señora Isidro de Jesús, y le estaba diciendo que, pues, cuando yo estuve, tuve la oportunidad de poder acompañar en la tarde, en la funeraria. Y es ver como una mujer que desde la humildad, desde el servicio, desde la responsabilidad, desde todo punto de vista, siguió el camino de Dios. Y lo hizo con su vida y dejó huella, dejó ese testimonio. También, entonces, vemos que estas personas, hoy en día, no solamente en la época de Teresita, sino en la época, seguimos ese caminito, porque el caminito de la señora Isidro fue un caminito de sensibilidad hacia el Señor, pero expresado en su vida, en su obra, y lo manifestó a través de miles de corazones que hoy en día le hemos dado gracias a Dios por haberla conocido y por haberla tenido, de alguna u otra forma, en medio de nosotros. Y estoy segura que también debió ser muy, muy, muy fervorosa de Santa Teresita, del niño Jesús. Entonces, ¿por qué traigo la colación? Porque es el ejemplo vivo de una niña que vivió hace 150 años y una persona que acaba recién de fallecer en este siglo XXI, y vemos que sigue, que es una constancia, porque la palabra de Dios es viva y es eterna. Entonces, es una constante que nosotros debemos seguir en nuestras vidas. Y por eso, pues, pidamos a Santa Teresita que nos siga iluminando, y vamos a ver si podemos ilustrarnos con esos siete puntitos, a ver que nos lleven con esa necesidad. Bueno, también hablando de la señora Isidra de Mende, ejemplo, para nosotros, en Verbo y Vida, Mamá Isidra, bueno, le damos gracias a Dios por haber podido compartir nuestra vida espiritual y terrenal con ella, que nos dejó tantas enseñanzas. Y así como Santa Teresita, también podemos ver otra parte de Doña Isidra y de Santa Teresita, que nos habla de la pobreza, de la pobreza. Así como los niños que en su casa tienen a sus padres, y que ellos se saben que no tienen nada, solamente se abandonan a la providencia, a lo que sus padres les proveen, ¿verdad? Así Santa Teresita, de no poseer nada, ella no posee nada, sino que entiende que todo lo que tiene es un don gratuito entregado por Dios a ella. En esa pobreza de niña, nos llama a que nosotros podamos vivir también en este momento, ¿verdad? Dice que ella, sabiéndose pobre, podía esperarlo todo del padre. Ella esperaba como una niña, porque su corazón era un corazón de niña. Entonces ella esperaba todo del padre. Poder vivir sin apegos, sin olvidarse incluso de ella misma, sin ataduras a lo material, porque nada se tiene, y así poder corresponder plenamente a los mandatos de Dios. Esto es lo que nosotros llamamos el abandono, el abandono total, ¿verdad? A los brazos del Señor, a la providencia que Él trae para cada uno de nosotros. Como nos lo dice en el Evangelio, cuando dice ustedes, ¿de qué se preocupan? ¿De qué van a comer? Si los pajaritos no trabajan y siempre tienen alimento. ¿De qué se preocupan? ¿De qué se van a vestir? Si Dios viste las flores, mejor que al rey Salomón. Entonces así me imagino que vivía Santa Teresita, ¿no? Y nos invita a que nosotros sigamos este camino, un camino de olvidarnos, de no tener tantos apegos, de no tener tantas ambiciones. Hay veces para sobrepasar la ambición ya a otro plano que haría lo más importante de nuestra vida, cuando lo más importante es seguir este camino de la verdad, el camino de la Trinidad Santísima, el camino en que ella pudo disfrutar y vivir plenamente como una niña, el amor de Dios y es el que ella nos invita en esta tarde a que nosotros también vivamos ese amor. Santa Teresita escribe a la santa que Jesús no quiere darme provisiones. Me sustenta a cada instante con alimento del todo nuevo. Lo hallo en mí sin saber cómo está allí. Y eso, fíjense, que muchas órdenes religiosas que viven en lo que son sus tres juramentos de castidad, pobreza y pobreza, y ellos saben que no es que vivan en el aire, pero saben que el Señor provee y que nunca le va a dar sin lo necesario. Y ella lo practicó al extremo, viviendo un día a la vez. Un día a la vez. Y así como tú dijiste, que está en la palabra, pues ella confía en la palabra. El Señor no va a dejarlo si es necesario. Porque ella se guiaba por el Espíritu Santo. Sí, sí. Y eso me encanta cuando dice que muchas veces ella escribía, escribió, que Jesús no quiere darme provisiones, sino que me sustenta a cada instante con alimento y todo lo que necesito. Qué bello. Y entonces, volviendo al tema de la señora Isidra de Méndez, así vivió la señora Isidra. Ella entregó todo. Ella vivió para hacer la voluntad de Dios y nunca le faltaba nada. Jamás. Qué lindo. Bueno, reumemos entonces a estas referencias como son Santa Teresita, de la que estamos hablando la protagonista de nuestro programa esta tarde, y de la señora Isidra de Jesús que nos dejó este hermoso legado. Pidámosle al Señor que nos lleve por ese camino con esta hermosa canción. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad. Descalzos al aire. Evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Continuamos con la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús, que es tan hermoso ese mensaje que nos deja, que es el legado, fíjense. Aunque nunca pudo deshacerse de todo el Antiguo Testamento, volvió a meditar en la Palabra de Dios, sin ninguna iniciación, sin ninguna cultura bíblica. Cita la Biblia más de mil veces en sus escritos. No fue hasta los 22 años que dos textos del Antiguo Testamento cristalizaron en ella una larga búsqueda. La iluminación del camino de la infancia espiritual, que simbolizará su contribución. Y tantas veces escuchamos, no, es que yo no estoy preparado para leer la Biblia. No, es que si leemos la Biblia nos volvemos locos. No, es que, y fíjense, esta niña nos decía, nunca, no tengo tiempo para leer la Biblia, mis ocupaciones para leer la Biblia. Y como esta niña, que no tenía ni la preparación que pedimos para supuestamente leer la Palabra, y lo hizo, porque lo hizo desde uno de los tips que vamos a hablar, del amor, pero ella confió, confió en la Palabra del Señor, porque él, fíjense, no, está el Antiguo Testamento y el Nuevo, no lo pudo separar porque es imposible, pero nos enseña cómo desde el amor podemos llegar a esta palabra. Hay una anécdota, en 1897, ya estaba muy enferma, la Sorteresa del Niño Jesús de la Santa Faz, y escribió obedientemente en un pequeño cuaderno los recuerdos de su vida religiosa dirigidos a su peora, la Madre María de Gonzaga. Desde su segunda página le cuenta el gran descubrimiento de cómo la llama, Camino Pequeño, verdadera iluminación espiritual que será decisiva en los últimos tres años de su vida. Pero esto lo hizo, obviamente, a la luz de la Palabra. Y eso es lo que nos deja acá, en ese, en esa, en esa tercer pique vamos a analizar, que es la confianza en Dios. Cómo abandonándose en Dios, se llega a que nuestro corazón se vaya acrisolando. Sí, Santa Teresita nos enseña que el amor de Dios, su misericordia y su justicia eran los fundamentos de la confianza plena. Como el niño que lo encuentra todo en el amor de su madre y en el cuidado de sus padres. Que habiendo cometido el más grande de los errores, siempre encontrarán el perdón, el consuelo y el abrigo. Ante cualquier fracaso, encontrarán esa mano que lo levanta y le enseña el camino una y otra vez. La confianza. La confianza en el amor de Dios. La confianza en la misericordia. Lento para la ira y grande para el amor. Leyendo la, leyendo este, dice, como si un hijo, nosotros inclusive, cuando no éramos tan niños y adultos y cometíamos una falta, pero sabemos que, ay, vamos bajito y mamá y papá nos van a perdonar. Y eso es lo que nos enseña ella. Claro, no es que vamos por eso a estar pecando a derecha e izquierda, pero sabemos que la misericordia del Señor es infinita. Solamente Dios, porque en su misericordia Él no mira el pecado, sino mira al pecador. Él no mira, como dice también la escritura, no he venido por los sanos, he venido por lo que está perdido, por los enfermos. Entonces, ella practicó esto, pues ese amor, porque es que todo su fundamento de su camino espiritual es el amor. El amor. El amor. Y también dice la escritura que al final de los tiempos iremos a ser juzgados es por el amor, ¿verdad? Entonces, ella nos quiere transmitir en esta tarde que el camino del amor es el camino de su espiritualidad. Básicamente, su camino de espiritualidad es el amor. Entonces, en este tip, que es el número cuatro sobre el amor, dice, si el amor de los padres, la vida del hijo no existe. Obviamente, son raros los casos donde un padre no sienta amor a su hijo por alguna, para mí, alguna deficiencia psicológica, qué sé yo. Pero, ese es el punto porque no es fácil que yo pueda comparar o hablar imposible de lo que es el amor de Dios. Pero lo más cercano en la tierra sería el amor de los padres y es de lo que ella se vale, del amor de los padres para que podamos relativamente entender cuán grande es el amor de Dios. Sin esa sobreabundancia del amor de Dios, nosotros, pequeñas criaturas, nunca hubiéramos existido. Conocer ese amor nos hace entender que al rechazarlo nos podríamos perder para siempre. y es acá y es acá donde pues tenemos que orar mucho porque en este mundo actual, en este mundo que vivimos, hay cierto desapego a esas creencias y el amor de Dios es siempre correspondido, pero nosotros no le abrimos la puerta, nosotros nos cerramos y es allí donde empiezan los problemas, donde empiezan niños que andan rodando por el mundo, que no conocen a sus padres, pero este amor de padre es el amor más cercano a lo que es el amor de Dios y es así como Teresita nos lo hace sentir. Cuando ella habla de su mamá, de su papá, que lo llamaba su reicito, a su papá, el amor de ella era su padre y luego pues cuando ya en la edad adulta el padre enferma, el padre sufre Alzheimer, el padre pues es el dolor, pero el amor del padre para ella es algo inmenso y allí entonces está la relación más o menos para entender el amor sobre humano que es el amor de Dios. El amor de Dios, sí, señor. Santa Teresita nos enseña que todo empieza con el amor y todo termina en el amor y que cuando se ama no se calcula, bien nos lo dice Corintios, ¿no? Sí, señor. El amor lo da todo y no se guarda nada para sí mismo. Sufrir por amor, gozar por amor y hacerlo todo por amor. Cada pequeña renuncia, cada pequeño sacrificio del día a día va alimentando el camino del amor a Dios. No se requiere de grandes acciones heroicas, el camino de renuncia cotidiana basta. Hay veces pensamos que para ser santos tenemos que hacer grandes cosas y a mí me gusta mucho la espiritualidad de Santa Teresita porque ella dice que en lo pequeñito se fue haciendo santa, en lo pequeñito, entonces así nos dice aquí, en la cotidianidad la renuncia, la renuncia a la altiveza, al orgullo, a los malos pensamientos, a la pereza, a no orar, a la lectura de la palabra, o sea, en tantas cosas que nosotros podemos hacer sacrificios pequeños, poquito, 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 nos van a llevar a vivir esa plenitud del amor que ella vivía para que al final la llevó a ser santa, pero no solo santa, doctora de la iglesia. Doctora de la iglesia, sí señor, nada menos y nada más. Entonces comienza, la vida comienza en el amor y la vida termina con el amor. Y sigue en el amor y sigue en el amor porque es como citaste el libro de las cartas de San Pablo de los Corintios, el amor de Dios se refleja, el amor de Dios, estoy viendo parafrasear la cita bíblica, el amor de Dios es, ¿cómo es que es sano el amor de Dios? Sí, claro, que el amor perdona, no lleva cuentas, el amor, así, sí señor, así es. Bueno, vamos a pedirle. Y sabe que también, también me gusta mucho todo cuando estar atentos, es que tenemos que estar atentos como Dios nos habla. Todos los días que vamos a la Eucaristía, el Señor nos dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, el Señor a todos sus hijos nos regala ese amor. Qué bonito sería experimentar ese amor como Santa Teresita. Qué bonito sería que usted, mi querido y amado, te escucha en esta tarde cuando vaya a la Eucaristía, sienta que Dios le está derramando el amor y que viva ese amor. Bien, pidamos al Señor que siga derramando el amor en todos los corazones y que nosotros abramos las puertas. Vamos a pausa musical. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. El tiempo transcurre muy rápido, entonces vamos a hacer un pequeño, una pequeña síntesis de los otros tips, por así llamarlos, de cómo es el Caminito Espiritual de Santa Teresita. Habíamos quedado en el amor, tenemos el número 5 que es el Santo Abandono, que es la confianza total y absoluta, abandonarse en la Trinidad y esto del Santo Abandono no quiere decir que yo no voy a hacer nada, sino que lo que yo voy a hacer lo voy a hacer de la mano de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Luego está el celo, es muy importante el celo y no tiene nada que ver con los celos humanos, sino esa esa fidelidad, esa gratificación que sentimos cuando estamos con el que sabemos que nos ama y la sencillez, la sencillez, la humildad que es de las virtudes pues que nos llevan realmente al amor de Dios. Vamos a hacerle un poquito al celo, vamos a hablar un poquitico del celo, que es ese amor intenso que consume estos santos como los de hoy en día, como un Carlos Acutis estaban encendidos del amor de Dios, ese es el celo, ¿verdad? Es esa gran, gran, llena el alma de ese amor del Espíritu Santo como lo demostró también la señalicida de Jesús, por eso ese celo que ella vivió se lo demostró cada día de su vida hasta el último momento, a ese celo que nos propone Santa Teresita para que lo vivamos en nuestro camino espiritual, ese amor profundo ese es el amor que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que sea ese amor que no podamos describirlo con palabras porque es imposible, no tenemos palabras humanas para describirlo, pero que sí sabemos que es así. Dice que ese amor profundo que transforma en llamas que acrisolan la propia alma que ya no puede vivir sin arder en el amor divino. Y dice San Juan, que Dios llama del amor, llama el amor vivo. Exacto, llama el amor vivo. Ajá. Entonces ese celo, ¿verdad? Que le pillamos al Espíritu Santo, ese fuego, ese fuego que quema, ese fuego que quema, pero en amor por ser parte de los servidores de esa viña, parte de los trabajadores del Señor. Él es un lejano de los celos que nos consumen porque necesitamos gobernar y poseer aquel que decimos amar. El celo en este caso libera, el celo se vuelve detallista, es un amor desinteresado, es lo opuesto, ¿sí? Es reverente, es fiel, totalmente fiel y no espera nada. No lo hacemos porque vamos a esperar a cambio, no, lo hacemos por amor, amor, ágape, amor, el que no está interesado, sino simplemente es algo que, pues, que hay que pedir al Espíritu Santo poderlo, ¿sí? Ese celo del que nos habla, del gusto de estar con Dios, de esos niños que gritan a sus amigos, ven conmigo, que aquí se está bien. Recuerden también, y a veces cuando decimos, cuando vamos una tarde que nos sentamos con las amigas a tomarnos un helado, bueno, es algo así, pero con Dios, nos sentamos ante el Santísimo y pueden pasar horas y horas y uno, pues, ni sabe que se ha pasado el tiempo porque estamos con aquel que sabemos nos ama. En el corazón de la iglesia, madre mía, decía Santa Teresita, yo seré el amor. Mis hermanos trabajan por mí y yo, pobre niñita, permanezco junto al trono real. Amo por los que combaten. Esto está en el libro Historia de un Alma que lo recomendamos ampliamente. Es la vida escrita por ella misma, muy fácil de leer, se consigue también en la librería Paulina, o sí, la librería Paulina que se llama, o inclusive por internet en digital. Es un libro hermosísimo que nos lleva por esos días desde que ella era laica y luego cuando entra al convento, su vida dentro del Carmelo y ya cuando fallece porque recuerden que ella apenas vivió treinta y cuatro años. Terminamos entonces con las sencillas para, porque no es que terminamos sino porque pues está dentro de lo que teníamos previsto pero el tiempo no nos alcanza, pero en ese camino entonces está el celo, la sencillez. Háblanos de la sencillez. Bueno, la sencillez de un niño. ¿Cómo es un niño? Muy sencillo. Sin complicaciones. Es auténtico, un niño es auténtico por ser el mismo sin teme tener, no teme presentarse con lo poco o con lo mucho. Es algo tan bonito, tan cautivante por la pureza de su presentación. Esa sencillez sincera se ubica la bondad con rapidez. No se enreda la vida. El niño es sencillo, espontáneo, dice lo que piensa, no piensa lo que dice y no tiene ese temor de que hay cuidando siempre a que si voy a hacer el que se van a reír de mí. No, el niño es espontáneo, es sencillo. No tiene que preelaborar las cosas, sino que salen de su alma y de su corazón. Y ese es el camino, el caminito que ella nos pide, que seamos sencillos, que Dios era sencillo. Dios preparaba un discurso al mirar la naturaleza, al ver los ríos, al ver los peces, al ver, daba parábolas, hablaba y preparaba un discurso por cosas sencillas. Entonces, nosotros no tenemos que preelaborar ni nuestras palabras, ni nuestras acciones, sino simplemente ser espontáneos, sencillos, auténticos, porque el amor es así. Así es. Decía Santa Teresita, ya cercana a su muerte, tengo toda la intención de no quedarme inactiva en el cielo. Mi deseo es seguir trabajando por la iglesia y por las almas. Le pregunto al buen Dios y estoy segura que me responderá. Hermosura, qué belleza. Plena confianza. Total. Sobre todo, siento que mi misión está a punto de comenzar. Mi misión de hacer amar al buen Dios como yo lo amo, de dar a las almas mi pequeño camino. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra hasta el fin del mundo. Amén. Y así ha estado, así ha sido desde siempre. Hay más de 50 congregaciones en todo el mundo que afirman ser parte de la espiritualidad de Santa Teresita. Vamos a hacer una oración para que ustedes pidan a través de Santa Teresita que el amor de Dios colme nuestros corazones y que cada quien en el caminito espiritual que nos corresponda lleguemos a lo que es esa meta, la Jerusalén celestial. Y viendo pues estas virtudes que ella nos pide para ese camino de espiritualidad que ella vivió hacernos niños, amar, sencillos, ¿qué más decía? De vivir la pobreza, hacernos pequeños, la debilidad, hacernos débiles, la confianza en Dios y el ser por el Señor. Entonces, pidamosle al Señor pues que en esta tarde al escuchar esta linda historia pequeña porque de ella hay demasiado para hablar pero en una hora pues vamos, dijimos lo que el Señor quiso que dijéramos. Empezamos pues con esta oración, dispongan su corazón y vamos a orar. Oh bienaventurada Santa Teresita del niño Jesús que has prometido hacer caer una lluvia de rosas desde el cielo, dirige a nosotros tus ojos misericordiosos y escúchanos en nuestras necesidades. Grande es tu poder porque Dios te ha hecho grande entre los santos del cielo. Te suplicamos, oh amable protectora, nos alcances de Dios las gracias que te pedimos siempre que sea para mayor honra de Dios y salvación de nuestras almas. Te suplicamos de un modo especial que nos hagas participar de las rosas que nos has prometido apartando nuestros corazones de las vanidades y placeres de esta vida. Enseñanos amar a Jesús y a María con amor verdadero para que así podamos un día gozar contigo de la eterna bienaventuranza así sea. Amén, amén y amén. Y nuestra despedida, Dios mediante, la próxima semana no se pierdan el programa que va a estar muy muy interesante y les invitamos entonces a que nos preparemos en estos ocho días pero no sin dejar de ir a la misa dominical en Potrero de las Casas a las once de la mañana en la Casa de Oración San Juan de la Cruz y nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad se reúne todos los viernes a las cuatro de la tarde en Barrio Obrero el número de contacto es 0276 T55 1251 ¿bien? Bueno, ha sido un honor para nosotros primero hablar de Santa Teresita del Niño Jesús y segundo contar con su distinguida audiencia con estar presentes en nuestro programa Descalzos al Aire Gracias y nos volveremos a escuchar muy pronto Bajo la dirección bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora la Virgen María de Jerusalén les damos las gracias por habernos acompañado y que Dios nos bendiga Amén Feliz tarde